Miguel Enríquez, arroba migicho22. Hola amigos, ¿cuándo empiezan a tomar las pruebas para el programa Quiero Ser Maestro 5? Las pruebas para el Quiero Maestro 5 se tomarán a partir del 22 de febrero. Las psicométricas serán desde el 22 de febrero hasta el 1 de marzo. A través de la página web se convocará a los docentes y también se publicará el cronograma para el resto de pruebas.